La invasión rusa de Ucrania lleva ya cinco meses y Putin advierte que lo peor está por llegar. Así que ante la posible amenaza de un posible corte total del suministro de gas por parte de Rusia, la Unión Europea propone un plan para reducir el consumo de gas. La presidencia del Consejo de la Unión Europea, a cargo de República Checa este semestre, asegura que no ha sido una misión imposible y que los ministros han alcanzado un acuerdo político sobre la reducción de la demanda de gas de cara al próximo invierno. España ha aceptado la última propuesta de la Unión Europea, que contempla excepciones a esa reducción del 15% del consumo energético de la que se hablaba en primera instancia, teniendo en cuenta las particularidades energéticas y geográficas de cada país, por lo que Bruselas deja en un 7% la reducción del consumo de gas para países como España y Portugal, pero podrá imponer cortes obligatorios. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico nos aconsejan aprovechar la luz del sol y mantener limpias las lámparas para ahorrar en la factura de la luz. Así Teresa Rivera, a la cabeza de este ministerio, hace una llamada al consumo prudente.